Como venezolana me niego a renunciar a mi responsabilidad ciudadana de luchar por el restablecimiento de la democracia en mi país. Tampoco dejo de pensar en el daño que se le ha hecho a la sociedad al promover el enfrentamiento entre nosotros. Han sembrado en nuestras mentes la idea absurda de que los enemigos son nuestros hermanos venezolanos. Ante tan espantosa realidad me pregunto ¿cómo conciliar al país? ¿Cómo encontrarnos como nación y cómo reconstruir nuestro espíritu solidario? Pienso en cuál es la mejor manera de reconciliarnos alrededor del propósito de sumar voluntades que nos permitan una vida de plenitud, bienestar y felicidad. Creo que es posible construir un país donde, a pesar de las diferencias, nos veamos con respeto. Es posible construir una nueva ética política. También es muy difícil entender cómo los venezolanos no hemos salido de este desastre si contamos con el respaldo de la gran mayoría del pueblo que desea profundamente un cambio político, además de contar con el generoso apoyo de la comunidad internacional. Estos hechos indudablemente están relacionados y, en consecuencia, la solución pasa por nosotros. Le debemos al país la oportunidad de reencontrarnos y brindar una propuesta clara, un camino seguro y recuperar el bienestar para los venezolanos. No me cabe la menor duda que nuestro camino a la felicidad está en el voto del pueblo. Si juntos trabajamos en un plan de promoción y defensa del voto, donde los venezolanos tomen conciencia de su poder y sean los protagonistas de esa épica ciudadana, en las elecciones regionales obtendremos el primer gran triunfo para lograr una Venezuela democrática.